Y este es el sabor de los parranderos de Colombia Ángel Roberto el acordeonista, que toca al público bailador Hace canciones, es arreglista, es un modesto, no imitador Señor, y así toca Roberto Espícola Para Monterrey, San Luis, Gallero y Reynosa Y así goza, el licenciado Carlos Rojas Toca la cumbia y el vallenato, Huacaraca y el llamador Y con su ritmo es muy exacto, y del andero su admirador Sí señor, y así recuerda Roberto Al maestro de maestros, al del andero El vinado hay hombre ¡Bueno! 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 Goza compañero, goza compañero Y este es el majo bacano Y Alfredo Y Balboa Goza, goza, goza Ahora sí La gente grita Ángel Roberto Tú sí que tienes ese sabor También lo grita el señor Humberto Cuando repica tu gran amor Y esto es para que gocen En Costa Rica Goce Y Ligia Sí señor ¡Cómonos! ¡Ey! 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 ¡